Autoridades de la Cruz Roja Nicaragüense registran al menos 900 atenciones sospechosas de COVID-19 en lo que va del año. Hemos atendido 925 traslados de COVID a lo que va del año, hasta la fecha. Esto quiere decir que Cruz Roja Nicaragüense, comprometido con ello, el mes de septiembre, hasta la fecha, hemos realizado 106 traslados de COVID a nivel nacional. Nuestra red de filiales, la sede nacional, está abocada también a esto, tanto como traslados domiciliares desde su casa a hospital, como así la emergencia que se pudieran presentar de los pacientes que tienen resguardo domiciliar. ¿Cómo ustedes determinan que un paciente es positivo de COVID-19? Nosotros no diagnosticamos pacientes positivos de COVID, sin embargo, tratamos toda sospecha a COVID-19, los respiratorios. Así que nuestros técnicos, nuestros técnicos de emergencias médicas, brindan toda una atención especializada con saturación de oxígeno, con diagnósticos diferenciales clínicos. Entonces, a través de ello, ellos pueden determinar si hay una sospecha de COVID, ya que el positivo de COVID solo lo puede hacer el Ministerio de Salud a través de un hisopado. El mes que hemos tenido un repunte más alto ha sido el mes de agosto, con 146 traslados que ha hecho Cruz Roja Nicaragüense. Explican que tanto el personal de socorro como sus unidades de emergencias están preparados para la atención de pacientes afectados por la pandemia. Si somos una primera línea de trabajo en COVID-19, nuestra ambulancia, luego de cualquier servicio, sea sospecha de COVID o no sospecha de COVID, tenemos todo un protocolo para desinfección de nuestras unidades, desinfección y sanitización de nuestras unidades, en la cual cualquier usuario puede tener o las personas pueden tener la plena seguridad de que no se van a contagiar en una unidad. Nuestro personal utiliza trajes certificados internacionalmente para el uso de ellos, teniendo todo un equipo de barreras, guantes, lentes, mascarillas N95 y KN95, junto con todo un traje especial para la atención de estos casos. De hecho, los casos, desde la entrevista que hace nuestro oficial de radio contestando, sabemos que probablemente sea una sospecha de COVID o no, y así nuestro chico va preparado. Sí, lógicamente nuestro personal en algún momento se ha contagiado, pero en los estudios que hemos hecho no ha sido bajo tratamiento de un paciente, o no ha sido en la línea de trabajo, sino ha sido fuera de los centros de trabajo donde ha pasado esto. Marcos Medina, Noticias 12.